Ellos señalan que existen todavía estos robos en carreteras, extorsiones, donde también ellos indican que se han dado episodios de relaciones a mujeres en esta parte. Y son habitantes de comunidades, de algunas comunidades, alrededor de ocho comunidades, entre ellos Aúlira, Murillo, Rapicho, Quinceo, Arato, Queraná, Cicuaranta y Pongacuarán. Todos ellos son los que se encontraban desplegados en varios puntos.